La iglesia quiere que uno esté en su lugar, de rodillas, de pie, de rodillas, de pie. Si quieres meterte en eso, no sé qué puedo hacer por ti. El hombre hace su propio destino, nadie se lo regala, hay que tomarlo. Cuando tú decides ser alguien, puede ser, eso no te lo dicen en la iglesia. Cuando yo tenía tu edad, decían que podíamos hacernos policías o delincuentes. Hoy lo que yo digo es esto. Cuando estás frente a un arma cargada, ¿cuál es la diferencia? Negro, se va negro que estos negros. Negro, veo tu futuro negro. Negro, puedo follarte el culo negro. Negro, esta noche iremos de entierro. Negro, soy más negro que estos negros. Negro, veo tu futuro negro. Negro, puedo follarte el culo negro. Negro, esta noche iremos de entierro. Vamos de entierro, si te bajo el dedo. No creas que te creo, no creas que te creo, en esta carrera cabrón. Sabes quién está primero, sabes quién estuvo de cero. Si yo no te veo, no me hables de códigos. Sentado en la mesa, hablando con Lucy, buscándose en el jacuzzi. Yo no hablo mucho, pero tú sí. Pero tú sí. Yo no hablo mucho, hermano, pero tú sí. Yo no tengo miedo, pero vuelo que tú sí. Chivata la rata, no bata, que caen la trampa, la borran del mapa. Porque eres más más, porque eres más más. Chivata la rata, no bata, que caen la trampa, la borran del mapa. Porque eres más más, porque eres más más. Sentado en la mesa, hablando con Lucy, buscándose en el jacuzzi. Yo no hablo mucho, pero tú sí. Pero tú sí. Yo no hablo mucho, hermano, pero tú sí. Yo no tengo miedo, pero vuelo que tú sí. Sentado en la mesa, hablando con Lucy. Si va atrás, no nos gusta que cambie la trampa Yo te hablo mucho, pero tú sí Porque hay más, más, porque hay más, más Vamos de tierras y de bajotero En esta carrera, cabrón, sabes quién está primero